De resto no, los demás sí creo que veníamos asistiendo. Yo quería hacerles dos comentarios más antes de iniciar, y es la importancia de un poco el viaje que hemos venido dando al periódico Sector H en cuanto al trabajo de la reportería. Un poco recomiendo los comentarios de ustedes mismos, de que estamos un poco inclinados hacia solo opinión, o bueno, preferirlo mayoritariamente opinión, que de vez en cuando hacía falta la reportería. Entonces en las últimas ediciones nos hemos centrado un poco a tratar de resolver o solucionar esa debilidad que veníamos registrando, y hemos venido enfocándonos a subir el porcentaje de reportería en las calles, y finalmente fue un periódico comunitario en donde la noticia está ahí afuera. En ese orden de vida hemos venido acompañando el proceso de asofelicidad, desde el día que tuvieron su primera asamblea, un par de actividades que yo lo han desarrollado. La semana anterior, por ejemplo, hubo el foro de Propiedad Horizontal, donde también estuvimos presentes. Y bueno, qué bueno acompañar un proceso de exitoso, como Junta de Acción Comunal de la felicidad, y sobre todo que, o sea, no nos limitemos porque estamos grabando, pero eso es como más importante. Ah, bueno, la Junta de Acción Comunal. A su felicidad. No, sí, sí, hay que editar eso. Bien, vamos, vamos, vamos. Si supe de usted, vaya. Sí, sí, claro, puede traer consecuencias. Si tienen sus indicaciones. No, la Junta de Acción Comunal de la felicidad. Gracias. Y que hoy nos unimos a la celebración de que hayan sido ya oficialmente aceptadas en la personería jurídica, entonces ya nacieron como tal, como Junta de Acción Comunal de la felicidad. Qué bueno, hay alrededor de 500 personas en torno al proceso. ¿Cuántas hay? Nosotros tenemos afiliados, vamos como en 245, pero realmente no queremos, antes queremos que se baje un poquito para lo del coro, porque pues nosotros trabajamos en todo el barrio, indistintamente. Y así la gente líder líder que nos apoya son como 30, los que están ahí caminando. Bueno, muy bien, qué bueno sumarnos a la tercera parte de sus clínicas. Sí, sí, bueno. Que se convierta en un ejemplo serio. Y lo otro proceso que habíamos hablado la vez pasada con lo que viene ocurriendo en el recobro, que es una comunidad también que está por organizarse, ellos han tenido ya la experiencia de la Junta de Acción Comunal, están pensando ahora de pronto en una asociación, bueno, cada uno cumple, digamos, su proceso. Y ellos vienen trabajando diferentes temas, sobre todo ambiental, tanto es que el sábado pasado se hizo la firma de un pacto que los convierte en el primer barrio de la localidad Contibón, ecobarrio. El ecobarrio es un nuevo concepto que hay, bueno, nuevo no, que ya hace muchos años, en Europa hay muchas ciudades del mundo, en Bogotá solo dos barrios ostentan esta categorización, que son la perseverancia y la ciudadela Constitucional. El tercero es el recobro, entonces también estamos de plaza con los amigos del recobro, y un poco dentro de esa reportería es eso, estamos yendo a las calles, acompañando a las comunidades a todos los ejercicios. Entonces, en la próxima edición y en la siguiente van a ver ese equilibrio, que otra vez está sector hecho en las calles y como cubriendo eventos así, y no tanto centrados en la opinión de 20 personas que se reúnen simplemente a recoger información y hacer un proceso que en el periodismo se llama de opinión, entonces también es el periodismo ciudadano, el periodismo de calle, la reportería en su esencia. Yo le hace esa pregunta y me pergunto ahí con respecto a ese tema que hemos hablado hace mucho rato, la importancia de, no solamente la reportería, sino también de la unidad investigativa que ahí se nos da, y pues no solamente a nivel local, traigo a colación, por ejemplo, el problema tan tremendo que hay para pedir una cita, por eso lo compartí a César, con el whatsapp. Llevo ahorita y diez tratando, que me tiendas y uno a las cinco de la tarde para poder hacer una cita con pasaportes. Estoy igual, ya dice. Pero me meto a Facebook o a Internet, y me salió una nota donde dice que conseguimos su cita en el menor tiempo posible. Ese tiene una reportería, sería el investigativo. Aquí tenemos uno que dijo también Andrés Pardo, también de otro periódico, que son los rotos de sesión. Hoy vemos banderas para construcción de urbanismo en Morenas, en el caso particular la 26 con Cali, ayer pasé por la 134 con Autopista Norte, tenemos ahí cerquita un caso particular de salirte en las orelas de la avenida Boyacá. Tenemos unos lotes que cuando trabajaba yo con la empresa de acción, era un parque, ahora está acercado, con plantas de cine. Reducimos la queja a la alcaldía a las entidades respectivas de acá, y eso parece que no es posible que le den continuidad a los estudios. Entonces yo creo que podríamos también tener esas unidades investigativas como las tiene la prensa, radio y de gran operadora como es la WU, por ejemplo, que ellos votan una nota y hacen la contraparte. Entonces ese es bueno. Y ahora lo que está haciendo César de acompañarnos, y ante vano muchas gracias. Bueno, precisamente en realidad el tercer caso que iba a comentar y ya para con eso comenzar, que es los 40 años del barrio Fuente del Dorado, el mismo sector, que fue el fin de semana pasado, ya también estuvimos en la celebración, estuvo el alcalde local, estuvo el director de IDEPAC, y todos los vecinos que llevan 40 años ahí arradicados a ese territorio y que se convirtieron en un ejemplo así, por todo el manejo ahí comunitario que vienen desarrollando. En ese orden de ideas también, pues, la noticia de hoy, que ahora escucharemos a los expertos sobre eso, del nuevo alcalde. Hasta el día de hoy está el señor Andrés Zonacosta, y a partir de mañana toma posición Diego Maldonado. Con Diego hablamos y la idea, se los digo una vez porque yo lo quiero comprometer a él, ustedes saben que hacemos un programa Facebook Live todos los jueves, que estendremos a Diego el próximo jueves en una entrevista, una rueda de prensa, en la que la idea es que ustedes mismos sean los que le hagan preguntas. Todos están cordialmente invitados. Vamos a manejar el tiempo para que cada uno haga solo una pregunta, porque hay mucha gente, pero todos pueden entrar allá, vamos a estar coordinando con Alejo, y la idea es que entren y hagan preguntas y sí, yo les responderé a cada uno. Recuerden que no hay que darle palo porque él hasta ahora llega, porque no está conociendo la localidad, sino como un poco con el contexto. No, y es hacerle preguntas de la gestión gubernamental, o sea, no ponernos a sacrificar a nadie, ni tampoco a ensalzarlo y a lavarlo. Pero de una vez como priorizarle temas y ponerlo en contexto, ¿cuál es el hoyo y la localidad y qué dejó el alcalde anterior? Lo preocupante es que los procesos los vuelven otra vez, casi por particular ya son cuatro enero de tres años prácticamente. Sí, eso sí es. Y los procesos, ahí estamos también con otro problema del comandante del Fonte. No duran ocho meses y ya hay otro cambio. Entonces, esa parte de seguridad, y viene una problemática que veíamos en esa programación de seguridad, es que septiembre es el diciembre de los madrones. Entonces, esa parte de seguridad tenemos que hablarla, tener con el comandante de él, y qué bueno que se pudiera invitar para hacer lo mismo que como hicimos con Cielo Ríos. Sí. ¿Puedo hacer también la gente como el doctor Ríos? Pues nosotros ya tuvimos un primer contacto con el señor Bello, Mayor Bello. ¿Cómo se llama? Ya te doy el nombre completo, apellido Bello. Y en esa primera impresión puedo decir que es un buen policía. Como lo fue para mí, para nosotros, como barrio, como junta, el coronel de los ríos. Son buenos policías, les gusta estar en el territorio con la comunidad ahí. Esa primera... Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo soy muy feliz, hemos vivido aquí cuantos comandantes de estación, y yo la verdad creo que el único que así como que sí, es de los ríos. Los restos son tipos apáticos, tipos lejanos, tipos, no sé, lo que dice Israel, por eso no dura nada. Entonces, como uno siente la distancia que hay con la policía, con la comunidad. En cambio, el olvido se sentó presente y fue diferente en el sentido de la esquina que sólo... Es Mayor Javier Hernando Bello Rodríguez. Sí, esa primera impresión fue una persona agradable, cercana, va a conocer la localidad, no la conoce, viene de... ¿Súa? Bueno, viene de otra localidad. Pero en general... ¿El segundo apellido es qué? Todos los rodríguez que se empezó, bueno, ahí. Ah, bueno, bueno, me sabe, perfecto. Bueno, entonces, bajamos una rondita, la ronda consiste en que ustedes dan conceptos sobre la edición anterior, en general, nos gusta escuchar tomate, no solo flores, sino pues, ¿en qué creen que debemos mejorar? Yo quiero decir, no, a contación. Si Chavita no está acá, tenemos que levantar la sesión. Bueno, así que tienen que... Pero dijo que hoy venía. Hoy había una... Yo la estoy esperando. Por ello escribió hace un rato, que estaba en el trancón, ¿no? Así que... Y damos el trancón con el nombre aquí de... Entonces, la idea es que ya comentarles de ustedes, y sobre todo sugerencias, si hay temas que ustedes quieren que abordemos en el trancón, pues, aquí iremos tomando nota. Entonces, hagamos una ronda rápida, ojalá nos rindan. La idea es que sean tres minutitos cada... No sé si comenzar por mi derecha o por la izquierda. Por la derecha. Por la derecha. Por la izquierda o la derecha. Por la derecha. ¡Alevo que la derecha!